Como ustedes saben, uno de los segmentos más recurrentes dentro de mi canal es el segmento de Opiniones No Basadas. Y el segmento de Opiniones No Basadas se nutre de lo que la gente dice a través de su libre albedrío en internet, de ahí donde cosechamos las opiniones para Opiniones No Basadas. Sin embargo, a veces me llegan a mí, a veces llegan a mí, puerta, sin que yo las pida, por supuesto. Llegan a mi puerta ese tipo de opiniones de corte revisionista, de corte impopular, por ser impopular. Y la sección de comentarios, la sección responde a comentarios, es precisamente eso. Comentarios que me llegan y que tienen en el fondo cosas bien interesantes que decir, que es básicamente como una extensión de la sección de Opiniones No Basadas, solamente que es local, es nacional, como dirían los argentinos. Así que eso, vamos a revisar unos comentarios de risa. Como siempre, ustedes saben cómo funciona este segmento. Los otros segmentos de responde a comentarios van a salir recomendados, porque por supuesto hay una playlist en donde está todo eso. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a leer este comentario. ¿Qué dice? Espero que lo puedan leer bien. Me imagino que con esa extensión estarán bien. Vamos a leer. Sin delay. Hay puntos suspensivos, hay que respetar los puntos suspensivos. ¿Te equivocas cuando te refieres a que otras bandas norteamericanas o inglesas de esta época hacían funk? Por supuesto, estamos hablando de mi video donde refuto la idea de que los psychos inventaron el punk. Por supuesto, esta persona llega a hablar de funk al canal. Lógico, ¿no? No sé si les tengo que explicar algo así. Al igual que los psychos. La diferencia está en que estas bandas anglosajonas que nombraste cantaban al amor. Y el punk, ahora estamos hablando del punk, antes estaba hablando del funk. No le canta al amor. Hay que respetar los puntos suspensivos. Sino a la destrucción, a la muerte y a las peleas. Más puntos suspensivos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Hasta los títulos de las canciones de los psychos son diferentes en sus tiempos para la época. Ahí está lo épico y... De verdad dijo ahí está lo épico. Y las diferencias. Si tuvieras un poco de concordancia y lógica en tus apreciaciones, sería mejor youtuber. Bueno, si ustedes saben escribir bien, me disculpo. Si ustedes son personas a las que les importa la ortografía, la reacción y ese tipo de cosas, mil disculpas porque hayan tenido que leer esta reverenda mierda. Pero bueno, vamos a norte. Te equivocas cuando hablas de otras bandas norteamericanas o inglesas de esa época que hacían funk. No hablé nunca de funk si es que se refiere al punk porque puede que el compadre se haya equivocado. Eso no sería muy común de él porque escribe muy bien, pero démosle al fondo la posibilidad. Está hablando del punk. No está hablando del funk. Está hablando del punk. Al igual que los psychos. La diferencia es que estas bandas anglosajonas que nombraste le cantaban al amor. Y el punk no le canta al amor, a la destrucción, sino, perdón, a la destrucción, a la muerte y a las peleas. Bueno, si es que se refiere a que yo me refería a otras bandas de garage rock y de rock and roll de la época, que yo les dije que si a ustedes realmente les importa la evidencia de las bandas que hicieron las cosas antes en lugar del nacionalismo peruano, probablemente deberían referirse a esas bandas. No sé, por ejemplo, si es que hablamos así del rock and roll clásico, una canción como Hound Dog de Elvis Presley, no sé si le cantara al amor. No creo, no creo. Yo leí la letra y no creo que sea una canción de amor. Quizás no sea suficiente inglés. Pero incluso otras bandas, no sé, por ejemplo, lo que hacían los Sonics y los Monks durante la época, tenían sentido del humor y tenían un montón de elementos líricos que no necesariamente era cantarle al amor. Esto es una apreciación súper, súper ignorante. Eran bandas, perdón, líricamente intrincadas con distintos temas líricos. Simplemente no es así. Y si se refiere al punk de verdad, si es que se refiere al punk, en el fondo si es que estamos hablando del punk, es decir, el sonido del punk rock que se desarrolló desde el 76 en adelante, eso también es una mentira. Claro, hay bandas que cantaban en el fondo temas más como disruptivos y violentos y ese tipo de cosas. Claro que habían bandas así, pero no sé. Igual como que cuando ustedes dicen cosas así, yo siempre les recomiendo que miren la evidencia. Y si por ejemplo miremos dos discos clásicos del punk, así como de la época original del punk. Miremos por ejemplo el primer disco de Los Ramones, ¿no? Así como uno, para muchos es el primer disco de la historia del punk, pero obviamente tal. Yo en la cuarta canción, yo estoy contando, ni siquiera tengo que escuchar el disco entero. En la cuarta canción yo veo una canción que se llama I Wanna Be Your Boyfriend, que se traduce, así que no lo sabían, a yo quiero ser tu novio, ¿no? Entonces como que no sé, como que eso no, no sé si la canción en realidad hablará de muerte y destrucción. Yo la escuché y no dice eso, entonces quizás como que estamos estereotipando un poco las bandas de punk de la época. O no sé, miremos por ejemplo el Love Bites de los Boscox, otro disco absolutamente clásico. La segunda canción es Ever Fallen In Love. En fondo, ¿acaso una vez te enamoraste? Básicamente entonces como que... No, compadre, ¿no? Las cosas no es tan simples como usted pretende. Y claro, en fondo había muchas bandas muy disruptivas y violentas, pero las bandas de punk, al igual que otras bandas de la época, cantaban de distintas cosas. Algunas tenían sentido del humor, algunas eran violentas, algunas cantaban de amor, derechamente. Es una mala forma de decirlo. Incluso, como dice, esa es la diferencia, hasta los títulos de las canciones de los Boscox son diferentes en temas de la época. No sé, si es que para ti algo que... Porque el silogismo que está intentando presentar esta persona es que el punk es punk si es que habla de destrucción y muerte. ¿Cómo es lo que dice? ¿Cómo es lo que dice? Si no a la destrucción, la muerte y las peleas. Si yo, por ejemplo, tomo una guitarra de palo, una guitarra acústica y hago una canción de folk contemporáneo, pero hablo de muerte, destrucción y peleas, ¿eso me haría un punk? ¿Así como Steve Albini? ¿Eso me haría un punk? ¿Eso haría que yo haga punk? ¿Eso haría que la música sea punk? Porque, no sé, para que algo sea punk yo creo que hay que considerar algo más que el lirismo, ¿no? Como que es un poco reduccionista y superficial. Y básico que esta persona llegue así como no, el compadre que habla de algo es un género musical y el otro compadre que habla de otra cosa es un género musical. Y en ese caso, no sé, sería death metal si yo hago una canción de folk así como súper tranquila, pero hablo de descuartizar, no sé. Me imagino, con todo respeto, compadre, es una mala definición lo que está haciendo usted. Y bueno, probablemente si usted considerara los géneros musicales como algo más que simplemente temáticas líricas, usted también sería un mejor youtuber. Se lo digo con respeto, amigo mío. Continuamos. Aquí vamos a un megapost porque ustedes saben que los fans de Radiohead son la gente más sensata de la discusión musical. y vamos a leer lo que dice. Leo, me vi todo el video y siempre cometen el mismo error en poner The King of Limbs como un álbum tan flojo. Escucha From the Basement y replantea tus observaciones. Esa interpretación de The King of Limbs supera álbumes realmente, supera álbumes que realmente, perdón, no tienen un sonido insignia como Hell to the Thief. Riéndose suavemente, riéndose suavemente, tiene canciones muchísimo más memorables como Lotus Flower, favorita de los fans, con casi 70 millones en YouTube. Y este álbum está lleno de música muy propositiva, acercándose a la calidad de composición de In Rainbows en arreglos y melodía. Recordemos, por estas fechas fue el Clive Dimmer, que fue, perdón. Clive Dimmer, ex baterista de Portishet, entró de manera oficial a la banda en From the Basement de The King of Limbs, en justamente canciones que tú llamas entre comillas flojas, como Morning Mr. Magpite, Feral y Separato. Philip Selfway y Clive Dimmer se combinan en ritmos sincopados, hasta que se acercan a imitar un glitch en lo físico, mientras que la banda hace orquestación magnífica. También recordando en esa actuación cómo contrataron músicos profesionales para las secciones de varios temas. También recordando que el propio Hans Zimmer hizo colaboración con Tom York, una reversión de Bloom, para el documental oficial de la tierra de la cadena mundial BBC. Y, comprendo y respeto tu opinión, perdón, comprendo y respeto tu opinión del álbum, pero mi percepción es simplemente distinta. Ya. Vamos en orden, ¿no? Vamos en orden porque esto es una crítica muy sensata, muy bien en cuenta. Vamos en orden. Me vi todo el video, lo mínimo que espero si me van a criticar. ¿Y siempre cometen el mismo error en poner The King of Limbs como un álbum tan flojo? No sé a qué se refiere con Cometen, yo soy una persona. Mi revisión de la discografía de Radiohead es hecha por una persona, que es yo. Entonces no sé a qué se refiere con Cometen. Y yo nunca dije que era un álbum flojo, porque flojo yo creo que ustedes, así como si es que habláramos de una convención así como coloquial de la palabra flojo, es que es un disco así como mediocre, me imagino. No sé si flojo será malo, pero hermano, 7 de 10, no solamente, si es que estamos mirando la escala del 1 al 10, en el 5 estaría la mediocridad, desde el 6 arriba son álbumes buenos y el 7 está por sobre el 6, es decir que es mejor que un álbum bueno. Entonces no sé a qué está respondiendo esta persona, porque yo nunca dije que era, si es que esta persona cree que es flojo, es mediocre o malo, yo nunca dije eso de The King of Limbs. Lo dije en el 7, no sé a qué se referirá, entonces no sé de qué me está acusando con todo respeto. Escucha, perdón, ahí falle en decir en la argentinización, no es escucha, es escucha from the basement y replantea tus observaciones. Esa interpretación, bla 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 bla, bla bla bla, lotus flower, bla 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 bla, casi 70 millones en YouTube. Bueno, si es que lo que está intentando establecer esta persona, si es que está intentando establecer a través de esta argumentación que yo debería apreciar un álbum por una versión de una canción que no está en ese álbum, si es que esa lógica es la que vamos a usar y si es que el silogismo dice yo no necesito que una canción esté en un álbum para decir que ese álbum es bueno por esa canción, yo podría llegar acá y decirles a ustedes, ey, St. Tanger de Metallica es uno de los mejores álbumes de la historia del metal por Bohemian Rhapsody. Y ustedes me dirían, Luis, imbécil, idiota, bobalicón, estúpido, acaso no sabes que Bohemian Rhapsody ni siquiera es una canción de Metallica, sino que una canción de Queen y no tiene nada que ver con el Stanger. Y yo les diría, compadre, yo no necesito que una canción esté en un tracklist para valorar un álbum por esa canción, ¿no? Si esa es la filosofía, el Father of Ball de Green Day es el mejor disco de la historia de la música por 2112, ¿no? 2112 de Rush es la canción que hace que el álbum Father of Ball de Green Day sea un 10 de 10, porque no necesito que una canción esté en un tracklist para decir que un álbum es bueno por esa canción. Y ustedes me dirían, completo idiota, maldito bobalicón, imbécil, Luis, ¿cómo vas a decir algo como eso? Y yo estaría de acuerdo con ustedes. Estaría 100% de acuerdo con ustedes. Básicamente, no voy a considerar una canción que no está en un álbum para decir que ese álbum es bueno, porque si hacemos ese caso, todos los álbumes son un 10 de 10, porque podríamos precar cualquier canción de cualquier álbum y decir que está en ese álbum mintiendo y considerar que ese álbum un 10 de 10. Y bueno, aquí apela a que una canción tiene casi 70 millones en YouTube y favorita de los fans. Compadre, hay unas cosas muy, muy malas en YouTube que tienen muchas reproducciones. Hay, no sé, por ejemplo, hay bromas súper pesadas de compadres que abducen a la familia de una persona para hacerle una broma, para hacerle creer que en realidad fue una abducción y que le pague básicamente para liderarlo. Hay contenido en el fondo tremendamente violento, hay gente que en el fondo abusa de sus hijos en YouTube y esos videos de repente tienen 70 millones de reproducciones un poco más. No sé si ese será un buen argumento para decir que algo es bueno, porque en YouTube hay cosas muy malas y muy cuestionables y gente que hace cosas así realmente, muchas veces hasta ilegales, que reciben muchas reproducciones. Entonces, no sé si ese será un argumento. Y bueno, apelación, autoridad, apelación, autoridad. Me importa un pico quién tocó, me importa un pico quién no tocó. Yo escucho un álbum, escucho la música que tiene, la comparo con música contemporánea, la comparo con la obra de la banda y eso es todo. No me interesan esas apelaciones, autoridad, porque, compadre, el Father of God de Green Day podría tener a Steve Howe en guitarra, igual sería una mierda de álbum, porque la música está ahí y me importa un pico lo que usted me dice si es que, no, es que este huevo que me cae muy bien tocó en este álbum, pero eso es bueno. No me importa, no me importa. Me importa una mierda. Lo que importa es la música. Cómo suena, su existencia, en la contemporaneidad, su mérito artístico. No me importan esas apelaciones de que el compadre que me hace muy feliz acá, también tocó acá, entonces también me tiene que hacer muy feliz. No me interesa. Y bueno, acá viene interesante lo que dice después, en justamente las canciones que tú llamas, entre comillas, flojas. No sé si ustedes saben cómo usar las comillas, porque yo nunca usé la palabra flojo para describir ese álbum. De hecho, ustedes pueden ir a la tierna y si pueden revisar el segmento, yo no ocupo la palabra flojo. No es una palabra que yo ocupe para referirme a álbumes. No es parte de mi vocabulario. No en el sentido de que esté mal. Si ustedes quieren usar esa palabra, está bien, pero cuando tú usas comillas, entre comillas, flojas, tú te estás refiriendo a que yo dije algo, ¿no? Y yo nunca dije que era flojo. Y incluso si estás interpretando como que un disco mediocre malo, tampoco dije eso. Tampoco dije eso en absoluto. Y bueno, no sé, como que hay una reversión de Bloom para el documental de la Tierra de la Cadena Mundial BBC. Qué bueno, qué bueno, compadre, pero no recuerdo haberte preguntado. No, no, no recuerdo, no recuerdo haberte preguntado sobre la cadena de BBC. Creí que estaba hablando de música. Creí que estaba hablando de un álbum. Nada más que agregar. Aquí, perdón, tengo que entrar en mi, en mi voz de persona pedante que cree que siendo negativa, tiene buena opinión sobre música. Entrando en personaje ahora mismo. Fuiste benevolente con la banda del single más inflada de la historia. Y perdón, pero fusionar la música clásica con el rock no es cool. Es una aberración y solo impresiona a los que ni escuchan música académica ni buen rock. Emoje con las manos arriba. Bueno, compadre, yo, si ustedes tienen una opinión sobre música, una recomendación es que argumenten, ¿no? Así como, si ustedes creen que Queen es una de las bandas más infladas de la historia, estaría bueno que me diga una razón por la que Queen podría ser una de las bandas más infladas de la historia. Estaría bueno, así como, sería interesante que justifiques lo que intentas presentar, que argumentes lo que intentas presentar con algo, así como lo que sea. Presentando otra banda, presentando otro álbum, presentando banda que no es de la más inflada y que es correctamente valorada y no lo hace, compadre. Y bueno, fusionar música clásica y rock no es cool, es una aberración y solo impresiona a los que no escuchan música académica ni buen rock. De hecho, muchas de las músicas más creativas de la historia del rock ha salido de fusiones de música clásica y rock. No solamente álbumes clásicos de la historia del rock progresivo, como por ejemplo el homónimo de Emerson Lincoln Palmer, tiene mucha influencia de música clásica. No solamente, no sé, el Close to the Edge de Yes tiene mucha influencia de música clásica, uno de los mejores álbumes de la historia del progresivo por lo bajo. Ah, géneros musicales completos. Todo el movimiento que fue el Rock in Opposition tiene mucha influencia de la música clásica. Artistas como Henry Gau, altamente aclamados y creativos, probablemente de las figuras más aportadoras de la historia de la música. El Symphonic Progres está muy, muy influenciado por la música clásica y por la, básicamente como la filosofía de la música académica. Hay mucha música, mucha música muy creativa que está hecha a partir de mezclar música clásica con rock. Decir eso, decir que es una aberración y que no es cool, bueno de partida no me interesa lo que pienses que es cool o no, a mí me interesa la historia de la música, pero decir que es una aberración es algo que diría alguien que no ha escuchado mucha música derechamente. Decir eso es como decir, no sé, es como decir perdóname pero mezclar el jazz con la filosofía modal es una aberración. No, cuando se mezcló la filosofía composicional, improvisacional de los modos y básicamente la interpretación y composición modal, le hizo muy bien al jazz. Mucho del jazz fue mejor y mucho jazz muy creativo salió de esa mezcla de lo modal con la improvisación del jazz. Solamente alguien tremendamente ignorante que no sepa nada de jazz diría algo como eso y alguien que no sepa nada de rock diría que mezclar el rock con música clásica es algo que fue una aberración, etcétera, etcétera. Cool o no cool, cualquiera sea de las palabras superficiales que usa esta persona para referirse a la música. Continuamos. Chile Rojos Picantes siempre me pareció una versión descafinada y comercial de No Más Fe. Bueno, saquen sus bromas del camino, díganla, díganla. El compadre está comparando las dos bandas que conoce, díganla, está comparando las únicas dos bandas que ha escuchado, díganla, saquémosla del camino. Este compadre la dejó tirada, tomenla nomás. Y bueno, bueno, son bandas muy distintas, Fein' Humor y Rajoy Chili Peppers porque es una banda de rock alternativo que mezcla el rock alternativo con elementos del funk rock, es mucho más danzable, mucho más grubera, para luego irse a sonido más pop rockero a lo largo de su discografía. Mientras que Fein' Humor es una banda metal, derechamente. Si estamos comparando la época de los 80, yo creo que ahí sería un poco más razonable compararlos, pero la gente no hace eso usualmente porque el trabajo más interesante de las bandas no está en esa época. Como que los trabajos más críticamente aclamados de Rajoy Chili Peppers están más o menos en el espacio de los últimos años de los 80 y toda la década de los 90, lo mismo Fein' Humor. Entonces, difícil compararlos y, bueno, una versión descafeinada de No Más Fe. ¿Ustedes creen que Fein' Humor es una banda underground? Así como con toda sinceridad. Porque dice una versión descafeinada y comercial. ¿Ustedes creen que Fein' Humor no es una banda comercial? ¿Ustedes han visto los números que tiene, las reproducciones que tienen canciones como Dig in the Grave, como Evidence, como Epic? Es una banda tremenda, tremendamente popular. Imagínense los millones de copias que ha vendido a lo largo de su carrera. Decir que no es una banda comercial es un poco complicado porque es una de las bandas más populares de la historia del metal, derechamente. Fue una sensación durante los 90, Fein' Humor. Entonces, compadre, como que... No sé qué decirte, bueno. No sé qué decirte. Incluso si es que tú crees que algo comercial es malo, algunos de los artistas más creativos de la historia de la música o más aportadores por lo bajo para sus géneros musicales respectivos como Elvis Presley, como The Beatles, fueron profundamente comerciales durante su época. El hecho de que algo sea comercial, como siempre les digo, no implica que sea menos aportador o que sea menos creativo. Eso es simplemente algo que diría una persona que no tiene un bagaje sustancial en términos de su conocimiento de la historia de la música. Dice, no entiendo muy bien que compares discos de la banda con discos de otras bandas. Tendrás que compararlo con discos dentro de la propia banda. Hay que respetar los puntos suspensivos. No tiene sentido que le bajes o le sumen nota a un álbum porque ese año salió otro mejor o peor. Al menos yo lo veo así. Bueno, si aquí fuéramos a seguir esta filosofía y si yo llegara y le dijera, compadre, Hobson, el tercer disco de Hobson, el tercer LP de Hobson es un 10 de 10 porque solo podemos comparar los discos de Hobson con otro disco de Hobson, ¿no? Si yo llegara y le dijera, pasando en el fondo esta discusión a otro sonido, otro diferente, si yo le dijera, bueno, el 10,000 fees de Disturbed es un 10 de 10. Porque solo podemos comparar discos de Disturbed con otro disco de Disturbed, ¿no? Ustedes dirían, Luis, imbécil, idiota, Bobalicón. ¿Cómo dirías algo así? Y yo diría sí. Ustedes me darían una muy buena respuesta. Porque bajo esa perspectiva sería complicado criticar música, ¿no? Así como la peor música de la historia, no podríamos criticarla porque solo podríamos criticar lo que hizo la banda con lo que hizo la banda, ¿no? Así como los peores artistas y los artistas menos aportadores de la historia de la música, no sé, por ejemplo, bandas como Skillet, por ejemplo. No podríamos criticar mucho su música porque solo podemos criticar su música en relación a música que hicieron ellos mismos, ¿no? Porque lamentablemente, y esto quizá puede ser un boletín de noticias para muchos, cuando tú sacas un álbum, lo sacas al mundo. Y tú no existes solo en el mundo. Por más que muchos desearían eso, tú existes en un mundo que tiene una historia, que tiene un bagaje, que tiene un pasado y específicamente la música que tú hiciste tiene contemporáneos y tiene también gente que ha hecho esa música anteriormente y que es sensato comparar tu música con ellos. Es la única forma en la que podemos llegar a una conclusión concreta en torno a los méritos artísticos de una obra porque si no vamos a comparar, esto nos podría llevar a caminos muy complicados, ¿no? Así como Fugazi, por ejemplo. Si que solamente fuéramos a comparar la obra de Fugazi con la obra de Fugazi, álbumes como el Steady Ride of Nothing serían quizá un 2, un 1. Porque claro, yo encuentro que de los menos interesantes es la discografía de Fugazi, pero la discografía de Fugazi es una de las más sólidas de la historia del punk. Es una de las mejores bandas de la historia del post-hardcore. Si que solamente fuera a compararlos con su música, sería peor su discografía, ¿no? Pero yo no hago eso. Yo en el fondo comparo la música que hicieron con la música contemporánea, con tanto sus álbumes como álbumes del mismo género musical y del mismo paradigma musical porque ellos existen en un mundo. Ellos existen en un mundo con una historia, ¿no? Imagínense si lleváramos esta filosofía a otro mundo. Pónele que una persona, aquí le voy a tirar un ejemplo, una persona comete muchos crímenes, ¿no? Pónele que una persona comete tres crímenes. Uno, patea a un cachorrito, ¿no? Patea a un cachorrito y lo saca a volar. Una persona horrible, ¿no? Horrenda. ¿Quién haría algo como eso? Dos, esa persona quema un orfanato, ¿no? Quema un orfanato, le prende fuego a un orfanato y lo reduce a cenizas. No había niños adentro, ¿no? Pero quema un orfanato. Tres, esa persona mata a dos personas. Con una escopeta le vuela los intestinos a dos personas. Si que fuéramos a comparar lo que hizo esa persona solamente con cosas que hizo esa persona, solamente podríamos condenar quizá uno de esos actos, ¿o no? Porque si que solo podemos comparar con cosas que hizo esa persona, no podríamos condenar los tres actos porque ciertamente uno es peor que otro, ¿no? Yo diría, por ejemplo, que el homicidio a dos personas, quitarle la vida a dos personas inmediatamente, es horrible. Y más horrible que patear a un cachorrito porque no sabemos si el cachorrito vivió o no vivió. En lugar de eso le quitó la vida a dos personas, ¿no? Entonces, ¿sólo podríamos condenar el homicidio? Porque estamos comparando solamente con cosas que hizo la persona, ¿no? Como que mientras más piensan en la filosofía superficial, frívola e intrascendente y básica que tiene esta persona, más se dan cuenta que no tiene sentido, ¿no? Como que, ¿quién viviría así? ¿Quién viviría bajo una filosofía similar? ¿Quién podría aguantar la tortura de la existencia que podría hacer eso, ¿no? Súper raro. Súper, súper raro. Continuamos. Ahora pasamos a Chile, a cosas chilenas. Dice esta persona en mi lista de mis EPES favoritos del 2022 en Chile. Muy buen resumen. Yo dejaría fuera el overlay de las etiquetas de estilo porque, al contrario de tus mini reseñas, no ayudan a guiar, sino a ahuyentar. O sea, no sé por qué insistir en que en algo que se hace acá en Chile, con sus propias influencias y esencias, va a etiquetarse de la misma manera que el Midwest gringo. Pero insisto, salvo de eso, tuvo súper sólido, muy buen insight. Bueno, ustedes pueden volver a mi lista de EPES de esa época y hay muchos sonidos que no son inspirados ni hechos estrictamente latinoamericanos. Hay sonidos americanos, hay sonidos británicos, hay fondos géneros musicales que han hecho muchas culturas a lo largo de toda la historia y el hecho de que tú estés en Chile haciendo música no significa que esa música sea influenciada por música chilena. No sé, por ejemplo, si revisáramos mi lista de álbumes, el disco de la banda Entomos, que es un disco que mezcla el gent con el groove metal. ¿Ustedes creen que el gent y el groove metal lo inventaron los chilenos? ¿Ustedes creen que esa banda se están nutriendo de bandas chilenas de gent y de groove metal? Con todo respeto, con todo respeto. El hecho de que alguien venga de un país no significa que él haga música que viene de ese país. Imagínense esa filosofía. En el fondo, si que, por ejemplo, fuéramos a tomar artistas como Colter of the Deepers, por ejemplo, una banda de showcase clásica de Japón, si es que fuéramos a pensar como esta persona, no podrían hacer showcase ellos, tienen que hacer folclore japonés, ¿no? El New Wave de Colter of the Deepers, el álbum llamado New Wave de Colter of the Deepers, es un disco de folclore japonés, ¿no? Se sabe, ¿no? Se sabe 100%, porque tú eres una persona chilena y tu música es música del fondo, perdón, una persona japonesa y tu música es música japonesa que se nutre de otra música japonesa, ¿no? No sé si ustedes sabían, perdón, no sé si ustedes sabían, pero la voz de los 80 es un disco de cueca. La voz de los 80 de los prisioneros es un disco de cueca, porque eran chilenos y ellos se nutren de música chilena. Es un disco de cueca. Van a escucharlo, quizás se les pasó, quizás se les pasó, pero es un disco de cueca. De hecho, revisen mi tele, yo digo que es un disco de cueca y lo comparo con otro disco de cueca, porque lo que dice esta persona tiene mucho sentido. Y bueno, llegamos al final de esta sección, en donde revisamos simplemente gente que miente, gente que dice mentiras dentro de mi sección de comentarios y esta persona dice, la hermana de Jackson, acá está hablando de Janet Jackson, de la gran Janet Jackson, solo fue eso, la hermana de MJ. Solo en Estados Unidos era famosa, en el resto del mundo pasó sin pena ni gloria. Me parece una falta de respeto comparar a Madonna con productos pasajeros. ¿Saben que ustedes pueden preferir la discografía de Madonna por sobre la de Janet Jackson, cierto? ¿Ustedes saben que son libres de hacer eso? ¿Por qué tienen que mentir? Con toda sinceridad, ¿por qué tienen que mentir? Porque según dice esta persona, solo en Estados Unidos era famosa, en el resto del mundo pasó sin pena ni gloria. Mínima búsqueda, Spotify. Los oyentes mensuales, ni siquiera el más grande de sus espacios de oyentes mensuales es americano. Londres, luego Sydney, Australia y luego un estado de Estados Unidos. Pero, además de eso, porque esto puede ser simplemente una anécdota, ¿no? Otorgadísimo. Quizás esta persona desinformadora puede tener razón. Tenemos la ventaja de que en el sitio bestsellingalbums.com en Janet Jackson podemos ver los discos más vendidos de Janet Jackson y podemos ver, además de eso, dónde se vendieron esos discos más vendidos. Aquí les voy a agrandar un poco para que puedan poner un poco más de atención. Ventas de Janet Jackson por país. Como ustedes pueden ver acá, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania. Y miren, miren, miren todos esos números. En Japón, dos millones de álbumes vendidos. Solo en Japón. Solo en Japón. En Canadá, un millón trescientos. Con todo respeto para una persona que no pasó sin pena ni gloria en el resto del mundo, vendió hartos miles de álbumes Janet Jackson, ¿o no? Ventas detalladas. El álbum por álbum, álbum por álbum, álbum por álbum. Solamente el Velvet Rope vendió ciento cuarenta mil copias certificadas. Compadre, si usted prefiere a Madonna por sobre Janet Jackson, simplemente lo puede decir. ¿Por qué tienen que mentir? ¿Por qué tienen que mentir? ¿Cuál es la necesidad de mentir? ¿Cuál es el llamamiento divino de mentir? ¿Por qué mienten? ¿Por qué van a internet y dicen mentiras? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Por favor, explíquenmelo. Y peor aún, peor aún, si es que lo vemos por discos mediocres, la discografía de Janet Jackson es mejor que la de Madonna. Lo siento mucho. Fan razonable de Madonna que me dejó ese comentario. Y bueno, con eso cerramos esta sección de comentarios. El resto de las secciones de comentarios van a aparecer por ahí. Hay una playlist en donde están todas estas secciones. Nos estaríamos viendo quizás más adelante porque esta es una sección un poco menos común dentro del canal. Pero con eso cierro. Nada más que agregar.